Donald Trump ha dicho que espera ser arrestado por una investigación federal sobre los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos y los esfuerzos para cuestionar los resultados de las elecciones de 2020. El expresidente dijo en una publicación en las redes sociales que el fiscal especial Jack Smith le había informado el domingo por la noche que él era el objetivo de su investigación. Donald Trump publicó que le dijeron que se presentara ante un gran jurado, lo que casi siempre significa un arresto o una acusación. El fiscal especial no respondió de inmediato a las preguntas de los medios. Tal acusación sería la tercera de Donald Trump por presuntos delitos penales, incluidos 37 cargos presentados por el equipo de Smith en junio, acusando al presidente de mal manejo de documentos clasificados. Donald Trump también ha sido acusado en la ciudad de Nueva York de falsificar registros comerciales en 2016 por pagos secretos a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Se espera que sea juzgado en ese caso en marzo próximo, mientras que los abogados del presidente aún están disputando una fecha para el caso de documentos clasificados. En una publicación en su plataforma Tour Social, Donald Trump afirmó que le habían enviado una carta indicando que soy un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero y me dio cuatro días muy cortos para informar al gran jurado, que casi siempre significa un arresto y una acusación. Smith fue designado abogado especial por el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, poco después de que Donald Trump anunciara su campaña presidencial el otoño pasado. Su equipo se encargó de investigar el manejo de documentos clasificados por parte de Donald Trump después de dejar la Casa Blanca y de administrar una extensa investigación federal sobre los disturbios en el Capitolio de los Estados Unidos y los intentos de Donald Trump y sus asesores de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La investigación de Smith ha incluido entrevistas con docenas de altos funcionarios y asesores de la administración Trump, incluido el ex vicepresidente Mike Pence y el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, así como funcionarios estatales que han dicho que Donald Trump los presionó para descartar los resultados de las elecciones. La Oficina del Fiscal Especial no ha discutido qué violaciones criminales específicas están considerando, pero Garland le encargó investigar los esfuerzos para interferir con la transferencia legal del poder después de las elecciones presidenciales de 2020 o la certificación del voto del colegio electoral. El equipo del expresidente ha dicho que ambas acusaciones provocaron un aumento en la recaudación de fondos para su campaña. En cifras publicadas recientemente, Donald Trump recaudó más de 17 millones de dólares para su campaña de abril a junio y millones más se dirigieron a una cuenta que podría usarse para ayudar a financiar su defensa legal.